Hola Andere, ¿qué tal? Hola Andere, ¿qué te pasó ayer? ¿Qué te comentaron? Me vino una chica con una quemadura así en la pierna. ¿Y de qué, por qué había ocurrido esa quemadura? Pues le pregunté, porque tenía curiosidad, y me dijo que se había quemado, tenía una rotura de fibras y que se había quemado con frío. Con el frío, o sea, se había puesto el hielo directamente sobre la piel, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, esto es una cosa que nos ocurre habitualmente y que tenemos que tener muchísimo cuidado. Ahora hay muchas pruebas deportivas y la gente, también para las piernas cansadas, utiliza el frío para favorecer la recuperación de los músculos y el retorno venoso. Lo que ocurre es que mucha gente se pone el hielo directamente en la piel y se produce quemadura por frío. Por lo tanto, hay que evitar poner directamente el hielo sobre la piel, se produce quemadura. Ayer lo vimos en una de nuestras clientas también. Si vas a ponerte frío para recuperar mejor, hay muchas soluciones. Una es el gel, otra son las bolsas de frío que vienen con una bolsa o con una cubierta para evitar que se te quede adherida la piel y producir esta quemadura. Bueno, Andrés, que ricasco. De nada. Agur. Agur.